Supermercado Consum de Vandellos y los Hospitales del Infano. Es un MRL. Trae 21426. Son paneles en acero. Es un suelo de aluminio. Son plafones. Las puertas quieren cerrar. Son puertas automáticas. Las puertas quieren cerrar. Vámonos a ver la planta. Esto sería el garaje. Bueno, las puertas son automáticas y para eso las puertas volan acá. Es un LCD. 18 personas de capacidad. Por acá tenemos un ventilador. Ya está. Bueno, pues eso es todo. Gracias por ver el video.